A principios del mes de marzo la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale informó la llegada de seis tambores de coque que se fabricaron en la India, detalló que cada uno pesa 683 toneladas. Los tambores de coque son depósitos de gran altura en los que se genera un calor extremo durante el funcionamiento y forman parte de la planta coquizadora la cual se compone de los seis tambores de coque. Esta semana se instalaron en sitio los tambores con los especialistas mexicanos que estuvieron colocando el revestimiento especial y las maniobras de montaje en la estructura. A continuación te presentamos cómo fue la colocación de los equipos en la refinería Olmeca Dos Bocas. La refinería Olmeca Dos Bocas. J hearilla Olmeca Dos Bocas. La refinería Olmeca Dos Bocas. Igual de los GOES. Ostea El grandpa C다� Square El parca Poli. Jou ana. debutante y el matesónimo por whoeverlamista se unostría a. Luis Terra Colombia kiló apoge contra los coques de refinar campesignale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.